Música Luego de que el diputado Marco Trejo Pureco hiciera acusaciones en torno a malos manejos sobre la asociación Proyecto México-Cuba para ayudar con recursos estudiantes becados en la isla, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, se defiende, acusa de mentiroso al priista y señala que ya hay auditorías en el programa. Decirles con mucha precisión que todo lo que ha expuesto el diputado Trejo está en el vacío, está en la nada jurídica porque él plantea que hubo recursos en 2011, nosotros solo tuvimos presupuestos 2008-2009 y con lo que ahorramos ajustamos todo 2010 y tres meses de 2011 y hasta ahí se agotó el recurso. A partir de 2010 no pudimos conseguir recurso gestoría a través del recurso federal porque debo decir que este recurso es federal, informarles también que están montadas auditorías sobre este programa de la Auditoria Superior del Estado de Michoacán y de la función pública. Entonces no tenemos nada que esconder absolutamente y decirles que la ruta que planteó el diputado es un vacío jurídico. El también dirigente estatal del Partido del Trabajo no descarta la posibilidad de interponer una denuncia por daños a la moral. Ahí es de mala fe y malintencionados con ganas de dañar políticamente al partido y a mi persona y prácticamente nos hicieron un linchamiento de que aparecemos como bandidos, como ladrones. Unos dicen que nos robamos 11 millones, otros con 22 y eso es un daño moral que es irreparable porque ¿con qué van a reparar eso? Siendo todo falso y todo mentira. Y hasta ahora el diputado no ha tenido el valor ni siquiera de pedir disculpas, ni siquiera de tener una llamada de aclaración, pues no está descartado también la posibilidad de que presentemos denuncia por daño moral. Por lo pronto señaló que seguirá gestionando para ayudar a las familias con hijos en Cuba. Somos honestos, somos transparentes, tenemos ética política, tenemos moral y no andamos a ver que nos robamos, eso queda muy claro. Y bueno, nosotros vamos a seguir la lucha y la gestoría para ayudar a los jóvenes y ayudar a los padres de familia con hijos en Cuba. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.